Y este evento, este desayuno, es para recabar fondos para las terapias de los niños, porque no tienen, son de escasos recursos y no tienen para completar para sus terapias. Entonces este desayuno se hizo para recabar precisamente fondos para sus terapias. Y aquí se consiguieron, por lo que tuviste tres padrinos para los niños que ellas puedan continuar con sus terapias. Yo tengo niños, tengo 10 niños becados, porque es una discapacidad, se les entregó una beca para discapacidad a 10 niños del Centro de Autismo, que fue el apoyo que otorgó el DIF. Este centro se fundó, se abrió las puertas el 26 de abril de este año y el motivo principal de esto es poderles traer a todos estos pequeños que sufren del espectro del autismo, las terapias necesarias y los tratamientos necesarios para que ellos puedan integrarse a la sociedad. Tenemos 14 niños ahorita que están tratándose, no todos tienen, mejor dicho, ninguno tiene tratamiento completo, pero sí tiene algunas horas ya. Tenemos 36 niños en lista de espera, tenemos 10 niños que vienen siendo de Ciudad Hidalgo, de Ocampo, de Cungapeo. Necesitamos seguir trabajando con ellos, no se tienen estadísticas exactas de cuántos niños, aún no hay, se está haciendo un estudio en la Ciudad de México para saber cuántos niños podemos tener con problemas de autismo. Lo único que sí, que nos están llegando más casos que se está haciendo a pocos escasos de dos meses, ya tenemos 50 niños, es realmente es una, parece ser que la población es alta y que empiezan a salir los mismos papás están empezando a dar la publicidad con los otros. Pues que hay que sensibilizarnos, nada nos cuesta con ser padrinos de un niño, te cuesta 50 pesos al mes, ser padrino de un niño. Hay que hacer conciencia de que por una obra que uno haga, beneficias mucho a un niño que puede ser feliz en el futuro. Se pueden acercar al Centro de Atención para el Autismo, estamos en Lago Mitla, número 156, en la colonia Pueblo Negro, estamos atrás del Rancho Carucheo y realmente sí hago un llamado a la ciudadanía. Nosotros como centro estamos trabajando con números rojos, necesitamos de su ayuda, necesitamos que el centro se mantenga, necesitamos que no se cierre este centro, se hizo con mucho amor, pero necesitamos ayuda de todos ustedes, los ciudadanos que me escuchan, para poder apoyarlos. No necesitan ser ricos con 20, 30 pesos, lo que ustedes puedan, podemos ayudar y podemos juntarlos para que un niño hagamos el cambio para ese pequeño.